En primer lugar, las patentes. Se otorgan para proteger invenciones o descubrimientos nuevos y útiles y que tengan una alta actividad inventiva. En este caso, las patentes permiten a los propietarios de las mismas tener el derecho exclusivo de fabricar, de usar y de vender su invención durante un periodo determinado de tiempo. Es decir, que van a ser los monopolistas, van a ser los únicos propietarios de esa patente. En segundo lugar, están las marcas registradas, que básicamente protegen los signos distintivos que se utilizan para identificar y distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra u otras. Las marcas registradas pueden incluir diversas combinaciones de elementos, entre los que podemos encontrarnos palabras, nombres, símbolos, diseños, logotipos, canciones, diseños audiovisuales, diseños holográficos, incluso existen marcas olfativas. Es decir, que las marcas pueden ser bastante amplias, siempre y cuando se reúnan los requisitos que la normativa de marca requiere para que sean registrables. En tercer lugar, nos encontramos con los derechos de autor, que lo que vienen a proteger son las obras creativas originales, tales como los libros, las películas, la música, los videojuegos, las pinturas, etc. Los derechos de autor otorgan a los propietarios del derecho exclusivo, perdón, el derecho exclusivo de reproducir, de distribuir, de exhibir su obra durante un periodo de tiempo determinado, así como a excluir que otros se apropien de esas obras para su utilización sin el consentimiento de las mismas, a autorizar o no que se modifique una obra realizada por ellos, etc. En cuarto lugar, los diseños industriales, que lo que protegen son las características ornamentales o estéticas de un objeto, así como su forma, color, textura o materiales. Los diseños industriales pueden ser aplicados a una amplia variedad de productos, tanto teléfonos móviles como muebles o electrodomésticos. Y por último, los secretos comerciales, secretos empresariales, secretos industriales, como se quieran llamar en fin de la regulación, se refieren a esa información confidencial y valiosa que se mantiene en secreto y que no se conoce públicamente y se utiliza para obtener una ventaja competitiva en un mercado determinado. Los secretos comerciales, empresariales o industriales pueden incluir tanto fórmulas como procesos, como técnicas, como estrategias o planes de negocio. Mi nombre es Pablo Mezquita, soy abogado en ejercicio así como mediador civil y mercantil de España. Estoy especializado en derecho privado patrimonial por la Universidad de Salamanca, así como en protección de datos por Wolters Kluwer y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México. Además de abogado, soy profesor colaborador en el Máster de Derecho de Internet y Ciberseguridad, en el Grupo de Investigación Visite de la Universidad de Salamanca y en DoingGlobal, tanto en el curso superior en Derecho Global Digital Business como en el de aspectos jurídicos de los Smart Contracts y Blockchain. Si te ha gustado este vídeo y estás buscando una forma amena y sencilla de mantenerte informado o actualizado sobre las últimas tendencias en materia de comercio electrónico, de emprendimiento, de mercado digital, te invito a que te suscribas al canal de YouTube de DoingGlobal haciendo clic en el botón que aparece en pantalla para que no te pierdas ninguna novedad relativa a esta temática.